Llegan las fiestas y con ellas los excesos. Cada familia saca sus mejores recetas familiares para sorprender con platos ricos en sabor y calorías. Sin embargo a veces nos olvidamos de las consecuencias digestivas que puede llegar a traer una comilona sin medidas, como gastroenteritis, acidez, diarreas, entre otras. Compartimos algunos platos sanos para estas navidades. Como crear un menú de navidad ligero y sabroso, si bien las fiestas son sinónimo de traición y familia, es importante aportar una opción gastronómica saludable para que los menús de navidad no afecten a nuestra salud. En Promofarma cuidamos mucho la salud de nuestros lectores, y por ello compartimos algunos consejos a la hora de crear el menú de navidad. Los entrantes pueden ser claves en la mesa, por ello puedes optar por hacer patés a base de garbanzos, pasta de aceitunas, alcachofas o berencenas asadas. Estas pastas o patés, pueden ser acompañadas con pan tostado o trozos de zanahoria y apio. ¿Ensaladas ricas en verduras crudas? Claro que sí. Existen diversas formas de sorprender con una deliciosa ensalada, solo hace falta un poco de imaginación y seleccionar los mejores ingredientes. Veamos algunos ejemplos, ensalada de pasta, pollo, nueces y pesto, ensalada de cuscús con verduritas salteadas y menta fresca. También las sopas pueden convertirse en buenas opciones de entrantes. El plato principal debe ser contundente, pero en sabor, esto significa preparar un plato cuyos ingredientes se integren a la perfección. Lo ideal es pensar en dos conceptos, una carne y una guarnición, costillitas de cerdo, solomillo, un filete de pescado, un trozo de aves son las opciones. A la hora de pensar en una guarnición, ten en cuenta las características calóricas y el sabor de la carne, una buena opción es acompañar este plato con guarniciones a base de verduras, salteado de guisantes y ajos, panache de verduras a las finas hierbas, patatas al romero y miel, etc. El postre no debe ser el protagonista de la velada, ya que tras el brindis llega a la mesa de turrones y frutos secos, por ello optar por postres ligeros como espumas frutales, ensaladas de fruta, etc. Estas fiestas cuida tu salud y silueta con promofarma.com y con platos sabrosos y saludables.